Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la marca automotriz del óvalo azul, o sea la estadounidense Ford porque Ford surge para un posible acuerdo de unidades de potencia con el equipo Red Bull Racing de cara a la temporada 2026 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional estadounidense estaría dispuesta a volver a la Fórmula 1 junto a la escudería de la bebida energética y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego del intento fallido de que Porsche fuera el motorista de Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 tener que seguir ello mismo desarrollando sus propias unidades de potencia ahora surge un posible interés de parte de la marca automotriz multinacional estadounidense Ford de una unión con la escudería austriaca y bueno, como sabemos la marca Ford fue una automotriz histórica en la máxima categoría mundial del automovilismo durante muchos años con sus últimas participaciones siendo motorista de la escudería Jaguar entre los años 2000 y 2004 justo antes de que el equipo fuese vendido a la empresa Red Bull empresa alimentación, esta empresa alimentación austriaca que como sabemos posee también la dicha escudería Fórmula 1 también durante los años 2013 y 2004 Ford también motorizó a la escudería Jordan y bueno desde aquel entonces la marca automotriz estadounidense mostró desde aquel entonces la marca automotriz multinacional estadounidense mostró poco interés en un posible regreso al gran circo sin embargo, el crecimiento de las audiencias en su país de origen hizo replantarse un posible retorno y bueno, en las recientes horas diferentes informaciones lo estuvieron uniendo con Red Bull Racing como un posible apoyo para la firma de la bebida energética a partir de la temporada 1026 con el nuevo cambio de reglamento de unidad de potencia y bueno los austriacos estuvieron bastante bueno, los austriacos estuvieron en unas negociaciones bastante avanzadas con la marca Porsche para ser motorizados por ellos pero el acuerdo terminó rompiéndose todo esto situaba a la japonesa Honda como favorito para motorizar a Red Bull Racing con la entrada de las nuevas unidades de potencia pero ya en los recientes días parece que podría haber habido acercamiento entre Ford y la marca Red Bull estas dos entidades ya trabajan juntos en el campeonato mundial de rally o sea, el World Rally Championship y bueno pero a esto surge la pregunta por qué el acuerdo con Porsche no funcionó y si lo podría hacer con Ford todo tiene que ver justamente con el motivo por el cual las negociaciones entre la marca Porsche y Red Bull Racing finalizaron y bueno, Porsche quería tener parte del control del equipo aparte de motorizarlo algo que desde el equipo domiciliado Milton Keynes no estaban dispuestos a asumir por el contrario la marca automotriz multinacional estadounidense Ford no posee ningún interés en el control del equipo y podría incluso dejar a Red Bull Racing el desarrollo de sus unidades de potencia algo con lo que se sabe que los autriacos estarían dispuestos y bueno, la intención de la marca Ford no sería de encargarse enteramente de sus motores porque es una inversión enorme con un calendario bastante ajustado y bueno, el acuerdo con la marca de las bebidas energéticas tendría que ver con el presupuesto y con la historia que supone unirse a Ford y bueno, la asociación con la marca automotriz del óvalo azul por lo tanto supondría un extra en cuanto a su presupuesto por el patrocinio de la marca automotriz multinacional estadounidense en el coche del equipo de la bebida energética aparte de un impulso en marketing por lo que supone la marca Ford en un país en el que la Fórmula 1 está en auge hoy en día como lo es Estados Unidos y bueno, con esto encargándose yo mismo de sus unidades de potencia lo cumplirían con lo que Christian Horner jefe del equipo con cuartel central domicilio de Milton Keynes presumía hace unos meses de ser el único equipo junto a Scuderia Ferrari que construiría su chasis y su motor en la misma fábrica y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Horner hace unos meses acerca de construir sus propias unidades de potencia estamos completamente enfocados en nuestra unidad de potencia si hubiera algún socio que pudiera contribuir con algo del proyecto entonces por supuesto tendríamos que considerarlo seremos el único equipo junto a Ferrari que esté desarrollando el motor y el chasis en el mismo campus eso continuó el mismísimo Christian Horner creemos que para el largo plazo en términos competitivos es una decisión absolutamente correcta bueno y esto deja en duda de qué pasará con la marca Honda bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa dejó de motorizar al equipo Red Bull Racing desde la reciente temporada 1022 donde ganaron tanto los campeonatos de constructores y de pilotos de la mano de Max Verstappen adquiriendo ellos mismos las unidades de potencia y fundando Red Bull Powertrains y bueno, sin embargo durante este tiempo estuvieron bastante ligados a la automotriz multinacional japonesa llegando a reforzar su unión hasta la temporada 1025 y bueno, aparte hace algunos días se confirmó en la noticia que la marca automotriz multinacional japonesa se había inscrito en la FIA como posible motorista de cara a la temporada 1026 algo que todavía no confirmaba no confirmaba su regreso a la categoría reina al automovilismo mundial y bueno en el caso de terminar optando por su regreso y que Red Bull Racing decida seguir con sus propios motores la marca automotriz multinacional japonesa tendrá que barajar diferentes opciones entre las que cuáles se encuentran la que supondría la compra descubriría el Fatauri y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao